Tenemos el análisis a continuación, me acompañan aquí en la mesa de trabajo esta noche en La Mano Limpia, en los dos estudios, está Elena Poleo, periodista venezolana. Elena, bienvenida al programa. Gustavo Rojas, matute, economista y analista político de Polinomix. ¿Qué tal, Gustavo? Y también vamos a darle las buenas noches, vía Skype, nos acompaña desde Caracas, Venezuela, Ludmila Vinogradov, corresponsal de ABC allá en Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenida, Ludmila, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantada, gracias por la invitación. Un placer el que sea con nosotros. Estábamos escuchando ahora en el reportaje, se cumplen 25 años del Caracaso y hay quien dice que esto que está ocurriendo es un Caracaso en cámara lenta. Quiero comenzar aquí, en el estudio. Elena, ¿qué piensas? ¿Existe la comparación? Sí, yo realmente, de hecho, le había comentado con otras personas que es distinto, por supuesto, lo que ocurrió hace 25 años, pero estamos hablando también de una explosión social por la situación que está viviendo el país. Mucho más lento, por eso es algo así como a fuego lento, pero es también ya... ya el pueblo está obstinado de la forma que están viviendo y es la misma explosión social. Lo que hemos hablado tantas veces en tu programa, que esto ya no es una cosa política, no es una situación política, es una situación social, que está saliendo de los rangos de los estudiantes. No quieren ni a Maduro ni a Capriles, y lo dicen públicamente, ni Maduro ni Capriles, dicen en las manifestaciones. Esto ya no es una situación política. Esto es simplemente que no sé qué... Venezuela está invivible. No hay medicina, no hay comida, no hay cosas elementales. No quieren a Maduro, no quieren a Capriles, está el caso de Leopoldo López, pero entonces hay una falta de liderazgo. En este momento, Capriles, que era el que estaba liderando, pues ya él ha caído muchísimo con lo que está ocurriendo en el país, que ya llevamos semanas y muertos y heridos y desaparecidos, y mientras tanto él seguía diciendo, no, no, no salgan a la calle. La gente no lo escuchó más porque no podían hacer más nada, tenían que salir a la calle. Así que él perdió su liderazgo. Ahora está Leopoldo López, que salió con la situación de salir siempre adelante, la marcha que le acompañó a entregarse a la fiscalía fue masiva y desde entonces ha seguido ganando fuerza. Sin embargo, bueno, el hombre está preso. Y eso puede convertirlo en un mártir o simplemente poco a poco la gente se vaya olvidando de él. Estos días son críticos tanto para el país como para la carrera de Leopoldo. Gustavo, el gobierno propone ahora un diálogo y la oposición dice que eso es una forma de desmovilizar la calle. ¿Quién gana y quién pierde con esta estrategia? ¿Se pone la oposición en una postura de intransigencia? No, yo creo que lo que pasa es que la oposición en estos momentos tiene que ponerse de tú a tú con, o busca ponerse de tú a tú con Maduro. Digamos que hasta ahora, independientemente de los sucesos, pues quien ha venido representando el liderazgo político opositor ha sido Capriles, bueno, porque fue candidato presidencial y porque fue el que obtuvo hasta ahora los mejores resultados, digamos históricamente en términos de la oposición venezolana. Y él eventualmente, durante el mes de enero, fue a una reunión sobre los temas de seguridad. Recordemos que Enrique Capriles es gobernador del Estado Miranda, Maduro es presidente de la República, legítimo o no, pero es actualmente, ocupa esa figura y entonces él fue como un gesto de dejar un poco las diferencias a un lado. Eso incluso hasta desde el punto de vista de las encuestas fue evaluado positivamente por el 65% porque la gente piensa que independientemente de tus diferencias políticas deberías tratar de resolver los problemas. Pero la situación cambió, la situación cambió drásticamente, pues el gobierno ahora tiene en primer lugar un problema serio de derechos humanos, un problema de estudiantes que están detenidos, personas que han sido asesinadas durante una represión brutal y además no solamente una represión por parte de la Guardia Nacional, que son las Fuerzas Armadas, sino además por parte de unos colectivos militares o paramilitares, unas milicias que controla el gobierno y eso ha hecho que por supuesto la oposición le diga no, no, ya va, para nosotros poder sentarnos, vamos a poner una agenda, vamos a poner un sitio neutral, no vamos a ir a Miraflores, sino vamos a poner un sitio neutral con esta agenda que nosotros estamos poniendo aquí unos puntos muy importantes que pasan por la liberación de Leopoldo López, que pasa por la liberación del comisario Simonovi, que pasa por la liberación de los estudiantes, pero que además implica renovación de los poderes públicos, una serie de pasos que son fundamentales y que la oposición está poniendo en estos momentos en agenda y yo creo que es necesario mantenerse de tú a tú en estos momentos y no colocarse en una posición de inferioridad, como sería el caso de ir a una posición presidente-gobernador o presidente-empresario, como ocurrió ayer, que algunos empresarios fueron pues obviamente con una pistola en la cabeza a dialogar. Luz Mila, vamos a hablar ahora de la gran prensa internacional. ¿Cómo se están cubriendo estos eventos dentro de Venezuela? La primera pregunta, ¿se deja a los periodistas cubrir los eventos, los acontecimientos libremente y se está informando al exterior realmente lo que ocurre dentro del país? Bueno, los periodistas están siendo agredidos, igual que los manifestantes, porque hoy en el primer día, digamos, de azueto, de carnaval, un carnaval adelantado para apaciguar, para bajar la tensión de las protestas, ha tenido un efecto contrario, porque las protestas, las manifestaciones, no se han desmovilizado con el anticipo, con el adelanto del carnaval. Hoy particularmente se realizó, se convocó una marcha en el Rosal, y fue muy multitudinaria, gigantesca, gigantesca, es una zona financiera, ¿no? Y entonces los muchachos, los estudiantes y los civiles estaban protestando y fue repelido, fue bombardeado con bombas lacrimógenas. Entonces, pero mucho, fue terrible hoy. Realmente, la Guardia Nacional ha estrenado unos equipos antimotiles que parecen un lanzabombas de doce bombas simultáneas en el mismo momento, ¿no? Es como un lanzador de misiles, pero de gases lacrimógenos, y eso parecía realmente un bombardeo, una ciudad en guerra. Hoy particularmente fue terrible, terrible la represión, fue feroz, brutal. Entonces, en un día que se están conmemorando veinticinco años del Caracazo, realmente el Estado venezolano parece que no ha aprendido la lección veinticinco años después, porque una manifestación hoy pacífica fue reprimida de una manera brutal. ¿Cuántas personas han salido asfixiadas por estos gases? Bueno, casi todos, porque tanto como los que vivían ahí, los que viven en el Rosal y en la Mercedes y en Altamiras, se llenó todo esto de gases. Fue tremendo. Llegaba hasta los gases, hasta mi casa, que me hacen llorar. Esto es tóxico, eso es muy malo para la salud. ¿Cuántas han podido ser lesionados, asfixiados? No sé, el alcalde de Baruta, que habla además de 15, ¿no? Que no pudieron frenar, no pudieron frenar bombardeo de estas bombas lacrimógenas. Bueno, así estamos, estamos muy mal, no han parado, no hay posibilidad de un diálogo cuando se reprime con fuerza, como se vio esta tarde en el día, y conmemorando 25 años del Caracazo. Voy ahora contigo. ¿Por qué dónde estamos parados? Estamos muy mal. Elena, voy contigo ahora. Vamos a hablar de lo que ocurrió en la Asamblea. Intentaron sabotear la intervención de la diputada María Corina y también el tema de la inmunidad parlamentaria. No fue a ninguna parte. ¿Qué ocurrió? Bueno, ellos le tienen la guerra montada a María Corina Machado. También esto es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, le ha subido mucho el lugar a María Corina. Pero ellos poco a poco se están sintiendo más débiles y más débiles y más débiles. El gobierno en este momento no está en una situación que está muy, muy débil. Tanto es que tuvieron que darle más vacaciones a la gente para ver si se van de vacaciones y se van a las playas y se olvidan de esto. Porque eso ha ocurrido en el pasado. Empiezan a hacer un par de marchas y se van de vacaciones. Es algo absurdo con esa crisis que hay de adelantar un carnaval y adelantar un carnaval en una situación... Y decirle a todo el mundo, váyase para la playa. Y de verdad que uno ve las cuentas de Twitter del gobierno y tú te mueres de la vergüenza ajena porque muestran fotos de playa como que si todo el mundo estuviese pasándola bien. Cuando realmente lo que está diciendo Luz Nila, eso es lo que está ocurriendo. Los gases lacrimógenos, las agresiones contra los estudiantes y las marchas no han parado. Más bien ahora, como tienen azueto, pues ahora no tienen que ir a trabajar. Las marchas no han parado y se han planificado para todo el fin de semana. Quiero compartir con ustedes. Hay un rapero cubano, el Aldeano, es muy conocido en Cuba. Y ha enviado un mensaje de pueblo a pueblo, del pueblo cubano al pueblo venezolano. Quiero que lo vean. Venezuela, perdona por los daños causados. Gracias por el apoyo que nos ha brindado. Quiero que sepas que como yo mucho están de tu lado y que no todos somos asesinos o soldados. Esos militares armados que hayan llegado fueron enviados por el Estado. Seguro obligado, pero con el pueblo nuestro para hacerlo nunca han contado. No piensen que estamos a favor de lo que ha pasado. La política es problema entre sistemas diferentes. La gente de abajo no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Más que quemar nuestra bandera, tienen que estar conscientes que los culpables de esto son nuestros presidentes. ¿Alguna reacción, Gustavo, sobre eso que estábamos viendo? Bueno, una nueva muestra de solidaridad de un otro artista, esta vez un artista que además está muy vinculado por ser cubano, pues muy vinculado con la situación de Venezuela, que además ha sido una cosa muy importante para el mundo entero. El hecho de que hayan sido artistas, jugadores de las grandes ligas, deportistas, que hayan manifestado su preocupación sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, que puede diferenciar esta crisis de hoy. Yo no compararía tanto con el Caracaso, sino con lo que pasó entre el 2002 y el 2004 en Venezuela, que fueron también épocas muy turbulentas y donde ahora, gracias a las redes sociales, pues existe la posibilidad de que el mensaje llegue mucho más lejos y de que estas personas, una persona como Rihanna o como Madonna, que tienen cualquier cantidad, Cher, de seguidores en el mundo, tenga la capacidad de divulgar lo que está sucediendo y sensibilizar al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Luzmina, termino contigo. Le ha recorrido, ha sido titular internacional el tema de la costurera, Marvinia Jiménez. ¿Qué puedes hablarnos de este caso? Tenemos además la fotografía para ilustrar lo que vas a decirnos. Sí, esto ha sido en una zona, una organización llamada La Isabelica, al sur de Valencia, Estado Carabobo, en el centro de Venezuela. Marvinia Jiménez es una obrera, una muchacha joven de 30 años que cayó a protestar. Y entonces se enfrentó a la Guardia Nacional, a la Guardia del Pueblo que llaman, a los uniformados se les enfrentó para pedir el cese, la represión, y que no fueran tan brutos, tan feroces. Y entonces, ¿cómo le respondieron? Con golpes y palizas. Hay una situación muy brutal y luego la detuvieron y la llevaron al juzgado y le pusieron 45 días de presentación, bajo régimen de presentación. El gobierno la está acusando de que ella fue la que golpeó a la Guardia Nacional, ¿correcto, Luz Milla? La culparon a ella de que ella fue la que agredió a la Guardia Nacional, cuando fue todo lo contrario. Fue un ensañamiento entre cinco, cinco guardias contra una. Ella dijo y declaró que eso fue una callapa. Primera vez en su vida que recibió una callapa. Callapa es cuando un grupo de personas cae contra uno, ¿no? Eso fue lo que ella recibió. Está bajo un régimen que no puede declarar ni nada, ni siquiera defenderse, o declarar a la prensa o expresar todo el dolor que ella pasó, ese sufrimiento. Gracias, Luz Milla, por haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Te agradecemos mucho la participación, también a Elena y a Gustavo. Muchas gracias. Vamos a la pausa, al regreso, derrota electoral de Rafael Correa en Ecuador, es otro revés para la izquierda radical en América Latina. Vamos a tener el análisis al regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!